Agencia Fronteriza de Noticias Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de nueva cuenta. Este 24, martes 24 de abril de 2018, Enrique García Sánchez, saludando a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos ven, que nos escuchan a través de nuestra plataforma, de nuestras redes sociales y a través de nuestros medios amigos, Enrique. Por supuesto, particularmente a la comunidad de Mexicali, que nos sintoniza a través de la 1120 de la radio Contigo y, por supuesto, también a través de MBS y a través de Canal 73 de CNR Estatal, que lleva esta señal a todo el estado, donde nos ven y escuchan. Y, sin duda, la transmisión en tiempo real a través de Facebook Live, que nos permite interactuar con el auditorio, cosa que agradecemos enormemente. Bueno, tenemos mucho de qué hablar, mucho que comentar, todavía siguen los ecos del debate. Uf, ¿y de qué modo? ¿De qué modo, verdad? Fíjate que continúan prácticamente todos, bueno, muchos en el mismo sentido, ¿no? De que prácticamente no se vio un ganador. Que Andrés Manuel López Obrador, no obstante, que no pegó, no dijo nada nuevo, se vio así como un poquito gris, apagado, pero salió intacto, sin daños, sin daños directos ni colaterales. No faltan quienes digan o insistan en que el panista Ricardo Anaya Cortés fue el que ganó por lo estructurado, lo que ayer comentabas tú aquí. En lo cual, hasta cierto punto estoy de acuerdo, sin embargo, yo sigo insistiendo en que para haber sido ganador, debió de haber no solamente, pues, metido golpes o conectado, sino generado repercusiones, ¿no? Haber hecho un golpe de tal forma que hubiese, pues, cimbrado, que hubiese lastimado a su oponente. ¿De qué manera traduciría yo esto? Sería en el sentido en que, pues, con los golpes que lanzó, pudiera haber provocado una respuesta concreta, directa, textual del candidato a vencer, en este caso, Andrés Manuel López Obrador, y una respuesta que le afectara, que le hubiera producido un daño, pues, grave, ¿no? Y no vimos eso. Por eso te digo, yo no me atrevería a darle el triunfo al panista Ricardo Anaya, aunque sí aceptar que fue el más cuidadoso con las reglas, el que tenía el pensamiento más estructurado, el que también se molestó, pues, al final de cuentas, con los golpes que le entraron a él. Sí, fíjate que me encantó la capacidad de síntesis que hace algunos momentos mostraba Amador Rodríguez Lozano, cuando hizo su conclusión, lo planteó en dos líneas. Anaya ganó el debate, AMLO la victoria. ¿Dónde lo hizo? ¿En algún evento estuvo? ¿O en alguna...? No, 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 él, él, yo lo tengo entre mis contactos, sí, tiene una columna que me envía regularmente. Y mandó sus observaciones sobre el debate y lo tituló así, ¿no? Anaya ganó el debate, AMLO la victoria. Fíjate, efectivamente. Efectivamente, es lo que te digo, mira, si nos vamos al hecho de que quién en un momento dado pudo salir más, no victorioso, sino más lucidor, más lucidor en este encuentro, pues sí, puedes decir que Anaya, por lo que ya comentábamos, ¿no? Llevaba su tarea hecha, llevó más cuadritos con los cuales, con los cuales fundamentar sus dichos, no se pasó de tiempo, pegó aquí, pegó allá, pero no logró, pues el... Ahora sí que el fin primordial de los eventos de esta índole, ¿no? Noquear y... o por lo menos dañar al oponente. Bajar al otro y crecer, y o crecer tú. Sí, claro. Pero fíjate, fíjate que, pues algunos panistas son panistas, por lo que nos comentan, se han sentido porque dicen que como nosotros vemos las cosas diferentes al resto de los medios, y el resto de los medios, ellos se refieren a Reforma, que Reforma dice que fue el ganador Anaya, luego nos tienen aquí bailando, con razón salgo borrachita luego de aquí, de este lugar, pero bueno. Bueno, dicen que como es que no vimos eso, si los monstruos del periodismo lo señalan, ¿no? Les quiero reiterar que Reforma, pues... No somos monstruos. No, los monstruos son ellos, que nosotros así como nos... como pretendemos equipararnos. Lo que pasa es que lo quieren reducir todo y simplificar todo a una expresión que les dé el triunfo. Claro. No aceptan otro tipo de análisis y de visión. Sí, y como Reforma saca ese presumible triunfo de Anaya, pues de ahí se están agarrando, pero lo que no quieren darse cuenta, y es lo que decimos, que esto es un ejercicio que se hace entre cierto grupo y mínimo, que no te representa el punto de vista de la gran mayoría de los mexicanos. Hay que decir que el Grupo Reforma, entre sus novedades, incorporó al ejercicio periodístico en este país algunas opciones de análisis y de... sí, una particularmente algo que llaman Focus Group o Grupo de Enfoque. Que ya lo habían hecho en otras ocasiones, ¿se acuerdan? Sí, ya lo han hecho. De que ocurría algo y pues recurren a su grupo de especialistas que es con los que tienen cierto contacto y los... Lo que hace Frontera aquí en Tijuana, por ejemplo. Es un modelo reproducido por medios como los del Grupo Gili, y entonces, bueno, es válido, aportan una visión, está bien. Claro. Pero asumir que esa es la visión, que explica lo que vimos en el debate, es muy distinto. Así es. ¿No? Eso es lo que vieron en todo caso. Ese grupo. Ese grupo, ¿no? Los integrantes del grupo. Que además ese grupo, perdón, está en una capa social media superior. Representa una visión sesgada, una visión interesada también, porque tienen agenda ese sector de la población. Es básicamente gente de buena posición económica, son empresarios, son líderes de opinión. Y ellos comparten una agenda que también es válido, pero el problema no es ese en todo caso. El problema es cómo lo presenta un medio. Decir que Ganaya ganó el debate es parcialmente cierto. Representa la mitad de la ecuación. Pero decir que Andrés Manuel López Obrador se alza con el triunfo porque mantiene la posición de liderazgo, me parece que es la respuesta al tema de fondo. Porque lo que aquí importa finalmente es que el debate pudiera o no inclinar la balanza en algún sentido u otro. Y la verdad es que no, no se despegó ninguno de ellos de manera notable. No surgió de ahí con una contundencia a favor de uno. Pero para el caso de Andrés Manuel López Obrador, el que mantenga su posición, para él ya es ganancia. Porque él es el que realmente gana, porque muchos esperaban que lo fueran a bajar en el debate. Bueno, ahora fíjate, critican mucho el hecho de que Andrés Manuel López Obrador no haya respondido, que haya dejado que le entraran los golpes, que se veía incómodo. Lo que pasa, siento yo, es que se ciñó mucho al guión que le dieron sus asesores. Ahí yo creo que también hubo un error de parte de sus manejadores, hubo una equivocación porque, no sé, yo creo que mejor era haberle dicho, mira, no caigas en provocaciones, no te enganches, no esto, pero si te están dando muy duro, aquí está esto que puedes sacar. ¿Qué tanto no le podían haber dicho a Naya? Y que le hubiera entrado. ¿Qué tanto no le podían haber dicho a Mil? ¿Qué tanto no le podía haber dicho a los independientes? No se quiso arriesgar, yo creo. Exacto, no lo quisieron arriesgar. Yo creo que ya con el tiempo que tiene dentro de la política López Obrador y la experiencia que tiene, pues debieron haberlo dejado un poquito más suelto para que se viera... Ese es justamente el problema, no quisieron... Pero dándole alineamientos, decirle, a ver, mira, no explotes, no te enojes de tal forma que esto se te revierta, no digas barbaridades. Le pides demasiado. No, mira, yo creo que a estas alturas ya sabe, ya sabe, ya sabe cómo actuar y podría haber dicho, con los datos que tiene, con lo que ha logrado conocer del, pues, teje y maneje de la política mexicana, bien pudo haber sacado algunas cosas. Ahora, a posteriori, ¿qué están haciendo? Defender ese tema tan delicado que sí le ha pegado mucho, hay que reconocer a López Obrador, en el sentido de la amnistía a los delincuentes. No le ha afectado en gran medida porque ya concluimos aquí que una gran parte de los mexicanos está actuando emocionalmente y no le importa nada de lo que se diga y dice, estamos con él. Ok, pero viendo fríamente esto de la amnistía, sí le ha afectado. Yo creo que es donde deben de cuidar, no lanzarlo al ruedo, no permitirle que diga lo que piensa sin antes entrar a unos filtros y analizarlo. Porque si se ponen a decir ahorita que lo que trataron de decir, tipo Fox, es que van a revisar cada caso, que tiene que ser el Congreso el que lo haga, que se trata de beneficiar a campesinos, a gente pobre y todo eso, a toro pasado ya no tiene la misma validez. Si vas a soltar un tema de esta envergadura, de esta importancia y vas a decir, voy a buscar la amnistía para narcotraficantes o como lo haya dicho, explicarlo bien, haber dicho, ¿saben qué, señores? Estamos viendo que en México la injusticia es tal que mucha gente que está en las cárceles, que ha sido procesada, es gente pobre, es gente que ha caído en eso por la necesidad, no son los grandes narcotraficantes. Entonces vamos a buscar una manera de ayudarlos a rehabilitarse, a salir de eso, pero siempre y cuando las víctimas lo autoricen, que es parte de lo que han dicho últimamente. Pero lo sueltan así en campaña y todos se hacen bolas, nadie sabe qué decir, cómo responder. No hay un manejo de crisis que en un momento dado digan, a ver, ya dijo esto el candidato, a ver, vénganse todos, vamos a ponernos de acuerdo, de qué manera vamos a responder todos en el momento en que nos pregunten de esta forma. Y entonces ya lanzas algo que sea creíble. Pero te digo, después de que sucede, después de que le pegan, después de que va a ser una de las banderas principales, pues ahorita tratan de resolver el asunto, pues es como aquello del niño ahogado tapar el pozo, ¿no? Sí, claro. Pero te digo, sobre eso sí le van a poder seguir pegando. Que eviten que diga otras barbaridades. Que pueden hacerlo, pero que le digan, si te están golpeando, oye, es como si te dicen, mira, si te están golpeando como vas ganando, aunque te tengan en el suelo así, con las manos encima, tú sigue así. No, no, tú le dices, da dos que tres golpes a ver cuál conectas, ¿no? Ya, ¿sabes qué creo? Que Andrés Manuel es tan necio en algunas cosas que, bueno, primero, yo no sé que tanta gente en su entorno inmediato es capaz de decirle, oye, Andrés Manuel, aguas con esto, oye, aguas con aquello, no hagas esto. En la izquierda hay una de las, muchas de las mentes más brillantes. Sí los hay, sí los hay. Entonces, ¿qué pasa? Sí los hay. Para mí me parece que Andrés Manuel es necio y los manda a la goma, los manda a volar, ¿no? Y se aferra a sus, que tiene a sus posiciones más cómodas, ¿no? O se deja llevar por la pasión personal. Yo creo que ha hecho un gran logro en controlar sus emociones y no pelearse ni agarrarse el chongo. Oye, si fuera necio, Enrique, si fuera el gran necio que suponemos, no les hubiera hecho caso en no enojarse ni en no engancharse. No, pero hay una voz que no pudo dejar de escuchar y desoír. Hay un asesor que le dijo, te vas a morir. No, ese fue el corazón. Cuando le brincó el corazón y le dio una sacudida, y el médico le dijo, si no te cuidaste, vas a morir. Y entonces, dijo, o te calmas o te carga el payaso. Y entonces, él, pues me parece que ahí esa sugerencia no la pudo ignorar. Pero fuera de eso, yo creo que puede ser tan necio no sé qué tanto, como para ignorar las sugerencias. Y entonces, él se aferra a su fórmula personal, a la que cree que le funciona. No es un hombre de discurso brillante, no es un polemista, como sí lo es Anaya, como lo es Diego Fernández, que es un tipo extraordinario en ese campo. Independientemente de las cositas que le cuelgan. De sus detalles. De sus detallitos, pues, ¿no? Y entonces, yo creo que la consigna era, ¿sabes qué? No respires, no hables, no hagas olas, quédate así, nadando de muertito, así como perrito, ¿no? Que nomás mueves los patitas, sí, y te quedas en la superficie, sí. Es mi impresión. Bueno, pero si le dieron incluso algunas cartulinas para mostrar, si le dieron alguna información, ¿por qué no equiparlo bien? Y decirle, mira, Anaya tiene estos puntos débiles, vete sobre eso. Mil tiene estos puntos débiles, vete sobre eso. Y si se mete en un tobogán donde ya no puede controlar... Pues entonces recorrer aquello es decir, todos están contra mí, mírenlos. ¿No? Yo creo que no se quiso arriesgar. Entonces ya salir de... Es que... Ay, espérenme, espérenme, que aquí esto, esto me está jugando. Una mala pasada. Una mala pasada. Entonces, finalmente creo, fíjate que Andrés Manuel López Obrador eligió, él y sus asesores eligieron el camino más seguro de momento, en este primer round de sombra. Porque fue un primer round. Yo esperaría ver cambios sustanciales en el segundo debate. Aunque el segundo debate, quién sabe qué tanto se va a prestar para esto, por el hecho de que se supone que se van a abordar temas económicos. Claro, pero de todas maneras, la posibilidad, el potencial de confrontación va a estar ahí, porque los otros van a insistir en seguirlo golpeando. Van a decir, sí, porque la productividad en la frontera tiene que ver con esto, porque lo que sí está con la amnistía a los delincuentes... Y topas, sí, insístele. Entonces, yo creo que ha cometido errores tácticos Andrés Manuel López Obrador, y uno de ellos que le sigue afectando es el tema, efectivamente, de la amnistía, que apenas ha salido a explicar Olga Sánchez Cordero, la exministra de la Suprema Corte de Justicia. Y cuando lo escuchas, tiene un sentido, tiene una lógica, no se escucha tan tremendo. Olga Sánchez Cordero es alguien que sabe del asunto y que eventualmente podría ser la propuesta de Andrés Manuel para la Suprema Corte de Justicia, la presidenta de la Suprema Corte. Sí, mira, son figuras que se han visto, se han intentado en otras partes del mundo, inclusive hasta la que propuso el bronco, de mochar la mano a los que roban. Se hace en países islámicos y en otras partes, ¿no? Pero dicen, no es tanto eso, es por qué no lo prevén antes, lo que va a ocurrir cuando van a soltar una propuesta a esta naturaleza. Por error táctico. Primero, efectivamente, eso es lo que tienen que cuidar. Ahorita tiene o sigue manteniendo una ventaja muy cómoda. Todavía. Y puede darse ciertos lujos. Yo creo que este debate no le va a dañar gran cosa, no le va a afectar mucho. Sin embargo, quién sabe si podrá aguantar los otros dos debates. Sí, porque su opositor de más riesgo sería Ricardo Anaya. Yo esperaría que él crezca un poco más todavía. El que va a crecer también un poco más es José Antonio Mil, quien ya sumó al ex aspirante a la presidencia por la vía independiente, Armando Ríos Piter. No sé cuántos votos. Viste cómo lo ofendió, ¿verdad? Sí, quién sabe cuántos votos realmente le pueda sumar a Armando Ríos Piter. Pero bueno, ahí está. Es así como decir, como decir, miren, sí, hay gente todavía que confía en nosotros. Por supuesto. Bueno, y oye, el caso del gobernador Silvano Aureoles, que es gobernador por el PRD y entonces... Y chocan, ¿no? Sí, y renuncia y se suma a José Antonio Mil, bueno, le abre un boquete al frente que encabeza el panista Ricardo Anaya. Entonces, el pleito sigue entre ellos dos, esencialmente, y Anaya, por más que quiera ignorar a Pepe Antonio Mid, porque su objetivo es Andrés Manuel Observador, lo cierto es que lo están torpedeando todavía y con cierto nivel de eficiencia. Hay un hermano de Aureoles que va como candidato del frente, ¿no? Y le están queriendo cobrar la factura. Pues no son muy dados los panistas a decir que entre las familias todos son diferentes y que se les tiene que dar la oportunidad y que no, no quiere decir que uno haga el otro. A ver, fíjate, en el caso de José Antonio Mid, cuando le preguntan si el presidente Peña es honesto, y que dicen unos que no contestó, otros dicen que lo salvó la campana. Yo creo que empezó a delinear y tú sabes que muchas veces cuando quieres dar una respuesta, déjalo más espinoso para el final. Por supuesto. Entonces empiezas con lo más sencillito y se le acabó el tiempo, vamos a considerarlo así. Pero, ¿cómo hubieras respondido tú a esa pregunta? Siendo el candidato oficial, supuestamente con buena imagen, si te dicen que, si piensas que tu presidente es honesto. Sin ponerte a llorar, que hubieras contestado. Con usted no me preguntes cosas tan complicadas, por amor de Dios. Oye, ¿estás viendo cómo estoy? Soy candidato, estoy frito, candidato ciudadano. No, 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 no. No tengo más amables más que los del presidente. Pero estás en un foro de esta naturaleza donde los que están no son amigos. Y te van a preguntar eso. ¿Qué hubieras contestado? A ver. Tienes 30 segundos. Y aquí no te va a salvar la campana. ¿Ah, no? No. ¿Ni tantito? Ni tantito. ¡Chí, guagua, hombre! A ver. No, no me pidas cosas tan complicadas, Cortés. A ver, intenta, bueno. Bueno, ok, ok. Está bien. A ver. Eres el asesor de MIF. Ah, ok. Y lo estás preparando para ese debate. Y una eventualidad como esa. En una eventualidad como esa, ¿qué le hubieras sugerido que contestara? Es la misma cosa, la misma gata, pero revolcada. También te vas a poner a llorar. Unas galletas de animalitos para cortarme las buenas, por favor. Cortés. Ponme las buenas. Mira, hay quienes dicen, si hubiera deslindado y hubiera dicho, pues, todos están a disposición de la ley, bla, bla. Pero si dices algo así es aceptar que tu presidente es una persona no honesta, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas alternativas para un candidato. ¿Qué hubiera dicho? ¿Verdad? Una, ya sabes, la típica, ¿no? Le respondes una pregunta con otra pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Y el tuyo la fue? No, no, no. Todavía algo más concreto y directo, ¿no? ¿Qué hubieras dicho? ¿Tienes alguna? ¿Una prueba? No, por favor. No, no, no. Te sepultan. No, 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 no. Te sepultan con las pruebas. No, ¿tienes algún caso concreto? Por eso te digo, por favor. O, este, presenta las pruebas, haz la denuncia, ¿no? ¿De qué esperas? ¿No? Por recurrir a la más simple y obvia, ¿no? Este, a la del librito. ¿A la del librito mínimo? Pues mínimo, digo. ¿Y por qué nos presentó las denuncias penales correspondientes? ¿Te decir, ya hemos presentado tantas? No, no, a ver, platícame, ¿no? No, ¿quién eres tú, no? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida. Yo estaba pensando y había dicho, bueno, si ya voy perdiendo, si ya estoy en la lona. ¿El del linde? Solo, no, 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 pues el del linde, dices, es aceptar al final que tu presidente, el que te puso, pues es un delincuente. O no, o bueno, no, eso se escucha muy feo, es alguien no honesto, ¿no? Tal vez yo hubiera dicho algo así como, ¿puedo regresar mañana? No. Señor. No, 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 yo hubiera dicho. Yo te lo hago. Yo hubiera dicho. ¿Qué hubiera dicho? Déjame ver, déjame ver, déjame ver cómo lo estoy. Herodes, regresa por lo que dejaste. Ese es Cortés. Ay, niña. Cortés, regresa por lo que dejaste. No. No, 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 yo hubiera dicho, el señor presidente ha hecho su mejor esfuerzo en algunos momentos, podría haberse equivocado. El señor es mi pastor. Tal vez, tal vez, la, ¿qué será? Pues la mala fe de los opositores han hecho correr la versión de que es un presidente deshonesto, eso se tendría que revisar. Pero si hubiera sido un presidente deshonesto, no hubiera permitido que su partido eligiera a un candidato honesto como lo soy yo. Lo que sí les puedo decir es que ha sido un presidente digno. ¿Quién lo pregunta? ¿Usted que quizá no tendría derecho a estar aquí porque está vinculado a un asunto de lavado de dinero? Claro. ¿Usted es el que está preguntando? Ajá. Digo, hay alternativas y los políticos saben y los asesores de políticos lo saben. No sabemos con certeza si Pepe Toño Mid podría, el otro llevadito, ¿no? Este, si podría haber respondido. Yo soy Pepe Toño Mid, yo soy Pepe Toño. Pepe Toño, este, seguramente sí traía algo al respecto, no tan específico como eso, que puede desbalancearlo. Sí, seguramente porque no es el estilo personal de Pepe Toño Mid de la confrontación y debe haberle costado mucho trabajo de aumentarse esas, las que sacó en el debate, ¿no? Contra López Obrador y contra Ricardo Anaya. Y vaya que esa fue la más complicada, debe haberle dolido a Anaya, que Pepe Toño Mid llegara con su cartoncito doble, con truco, ¿no? Este fulano por malandro está en el bote, pero este, tómala, ¿no? Sin ningún pudor está aquí. ¡Auch! Eso, Lele. Eso, Lele. Pero aún así hay quienes piensan y han comprado ya eso de que, pues, Anaya es el único que puede ganarle a Andrés Manuel. Bueno, tal vez no que el único que pueda ganarle, el único que puede continuar en la contienda, yo diría así, ¿no? Porque para que exista contienda debe haber dos. Sí, claro. Mínimo. Como en la corrupción, se requieren dos. Mínimo, exacto. Está, fíjate que lo que se está, lo que se va a definir en la elección que viene, no es solamente quién va a ser presidente de la República, sino quién va a ser el opositor durante seis años, ¿no? ¿El PAN, por lo que se ve? Pero no con Ricardo Anaya, porque este hombre deja de ser candidato presidencial. No, 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 ya constitución. No es ya, este, ni presidente del partido, a menos que sea capaz de decirle al señor Cepeda, ok, ya regresé, déjame, regrésame mi silla, ¿no? Ay, mira, todo, todo es posible. Bueno, si fue capaz de todo lo previo, ¿verdad? Ahí fue otra parte en la cual le permitieron a Anaya salir bien librado cuando le dicen que él se agenció. Lo dejaron escapar. Sí, lo dejaron escapar al final de cuentas por estar golpeando a López Obrador, por eso yo te decía, yo creo que el tercer lugar que en este caso se asumía que era José Antonio Mil, pues debió haberle pegado más bien a Anaya para poder quitarle puntos, ¿no? Porque si se van los dos contra el puntero que les lleva como una distancia insalvable, pues era muy poco probable que en este primer debate le pudieran hacer algún daño. Yo no tengo idea que podrían estar viendo los asesores de Pepe Toño Mil como para empujarlo a la confrontación con Anaya, ¿no? Cuando el único al que le interesa confrontar a Ricardo Anaya, pues es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Anaya ya tiene sus objetivos, Andrés Manuel y los demás, les toman, con permisito, con permisito. Pero también que te dice el hecho de que el mayor en cono se centre en contra de un candidato que no es el oficial. Normalmente, ¿qué ha sido la costumbre? Claro. Que te vayas sobre el oficial porque es el fuerte. Por supuesto. Entonces, en el momento en que no estás agarrando al oficial y estás agarrando a otro, quiere decir que le estás reconociendo que ese otro es tu candidato a vencer. Por supuesto, es el reconocimiento al liderazgo que ya tiene y que por lo visto difícilmente podrían tomarle, aunque no por eso van a dejar de intentarlo. Muchos de los movimientos que siguen trabajando desde el PRI, desde Acción Nacional, están orientados a bajar a Andrés Manuel. Y en esa ecuación me parece que estos dos principales adversarios de Andrés Manuel están pensando incorporar a los otros, a los que se van a quedar clarísimamente en el camino. Bueno, a menos que Margarita decida mantenerse ahí y... ¿Margarita se va a mantener ahí? ¿De ahí no va a pasar? Claro que de ahí no va a pasar, pero la gran pregunta que no ha respondido Margarita es, ¿sabes que no vas a ganar la presidencia? Yo pensé que iba a decir, ¿sabes dónde están tus hijos? Ahora, ¿no? Déjame ver, andaba con Felipe. O la pregunta esa que le hizo, fue Azucena, ¿no? O fue Denise, ya no me acuerdo. Que le, creo que Denise, cuando le dice, si uno de tus hijos fue homosexual. Ah, sí. ¿No? Y en un momento dado... ¿Qué pasó? ¿Me sabes algo o me lo dices al tanteo? Las caras de ella, aunque respondió bien. Sí, sí, sí. Respondió muy bien. Una cosa es lo que yo pienso, que es, la familia debe ser de esta manera, pero otra es la libertad, ¿no? Que tendría a mi hijo. Ah, qué diferencia. Sí. No, me parece que esa pregunta la sacó de su zona de confort y le sacudió el tapete, ¿no? Yo creo. Pero respondió bien. Bueno, finalmente sí, pues, pero fue evidente, ¿no? Que le sacó de balance la pregunta. Ay, no, claro. Y esto le coloca, finalmente, en el centro del tema, la posición y la influencia que puede tener la posición de una candidata o candidato presidencial en un tema tan sensible y controversial, ¿no? Porque... Son temas que además ya no se pueden evitar. Ya están aquí, incluso no sé si te gusta o no, puedes intentar, si no estás de acuerdo con eso, combatirlo y evitar que se imponga, pero suena un poco complicado, pues, por la realidad que está viviendo el país. Y además, no sé si viste el avance, el adelanto del libro de la periodista San Juana Martínez sobre Margarita. No. Es un libro que descobija feíto. Ahorita me das una... Algunos asuntos internos. Saludos, Guadalupe Rico, dice que buen programa, gracias. Gracias, Lupita. Francesca Radin, saludos, saludos, también normalmente está aquí con nosotros. Bernardo Padilla, saludos. A ver cuándo nos tomamos y ya, a ver cuándo nos tomamos un café para que nos platique con novelas, campañas y a su candidato. Ah, mi candidato acá, poderoso, va a decir. César Cázares. ¿César Cázares? Saludad, saludos, César. No, no, no. Me cae bien. Ahí viene César, ¿eh? Me cae bien César. Jaime de la Torre, Juanjo Herrera, Olali Alpuche, Socorro García. Mira mi paisana, digo, de apellido, mi tocaya. Sí. De apellido. García. Socorro García. ¿Será la Coco? No. Ah, no, la Coco Castillo. No, ya no es García, es Castillo. Sí, pero también es García. El apellido materno, creo. Sí. ¿Tú a fuerza quieres poner el García ahí? Como alguien. No. Como alguien que una vez me dijo que quería tener hijos para que su apellido no se extinguiera y todavía no terminaba yo de reír. Ok. No se haces. Dije, no se va a extinguir el García aquí en nuestro país, ¿no? No. No. Porque el corte está bien, estoy de acuerdo. Ah, ándale. Ya ibas. Porque el de Rora Tarango también. Venenosa. Saludos. A ver, pláticame, ¿qué dice el libro de Margarita? Mira. Sobre Margarita, ¿qué dice? El libro sobre Margarita, que es un avance que aceptó publicarse en un medio de los grandes. Ah, sí. San Juana Martínez es perrucha. Sí. Tiene un estilo así agudo, vamos a decirlo así, que no se haga violento. Perrucha. Sí. Tú no prenderás. Bueno, no. No, pero perdóname. No, la verdad es que además hace entrevistas con gente muy cercana a la pareja presidencial que revela pasajes que exhiben, primero, el severo problema de alcoholismo de Felipe Calderón. Del que siempre se ha hablado. Del que siempre se ha hablado y que intentaron infructuosamente ocultar. Y las desaveniencias profundas entre Margarita. Hay otros gobernantes que también se dice que son afectos a la bebida. Ah, no, claro. Los hemos tenido, pues. No, pero algunos no lo ocultan. Ok. ¿No? Ok. Mira, Kiko Valdés le encantaba el chupe, pero no lo ocultaba. No, era así bohemio y charachero nuestro exalcalde. Buen día de afición. Que en paz descanse. Y tuvo muchos amigos, además. Era divertido. Pero Felipe Calderón no era tan divertido porque se pone necio. La señora Calderón es el título de ese libro, como ves ahí en la portada, de San Juana Martínez. Y exhibe una relación de conveniencia entre Margarita y Felipe Calderón. ¿Qué hay detrás de la ambición de Margarita Zavala? Es, es, exactamente. Hay pasajes confirmados por algunos de los actores de esos, de esos incidentes. Y ya sabes lo que hemos escuchado y conocido de cerca, incluso por panistas, sobre quienes llegaron al poder y se incorporaron al gabinete de él, pues porque eran amigos de chupe, de pachanga y de parranda, ¿no? Entre ellos el hermano Blake. Ajá. Que en paz descanse. Sí. Bueno. Pues mira, por eso también no fue secreto entre muchos el que Blake llegó a esas posiciones. Secretario de Nación, imagínate. Son importantes precisamente por esa relación amistosa con Felipe Calderón, basada mucho, digamos, en su afición bohemia. Qué elegancia, me encantas, Cortés. Claro que mucha gente de Acción Nacional prefiere decir que es por las habilidades. Porque fueron compañeros de bancada. No, 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 pero además que por las fuertes habilidades de Francisco Blake en paz descanse. Polemista. Para manejar la política y todo eso. Y no dudo, no dudo que hubiera sido muy hábil, pero no tenía. La estatura. La estatura nacional como para un cargo de esa naturaleza. Por supuesto que no, y lo dijimos en su momento. Pero bueno, muchas de estas debilidades y los incidentes que hoy se conocen y que en ese libro los recoge el libro, esos testimonios desnudan lo que había tras bambalinas en el manejo del presidente Felipe Calderón, incluso desde antes, que era, que le gustaba el chupe, pero que además era recodo y agarrado. Ah, o sea, que le gustaba, pero que otros le invitaran. Ah, por supuesto. Y además peleaba a la botella, ¿no? No, 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 le decía el mesero, no, 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 espérame, esta me la llevo, ¿no? Y órale. Sí, sí, sí. Y cuando era presidente, sí, señor presidente, claro que si quiere otra igual. ¿Qué no sabes quién soy yo? Hay un pasaje en donde se ilustra un desplante de esa naturaleza. ¿Qué no sabes quién? Gustavo Alfonsó Jiménez Pensado, saludos. Por supuesto. ¿Qué decía? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿No? Típico, ¿verdad? Bueno, hay algunos pasajes que ilustran eso. Bueno, pero ¿cuál sería la ambición de Margarita? No seguirle fomentando, obviamente, la venida del marido. No, la ambición. ¿Cuál sería la ambición? No, la ambición de Margarita era finalmente tolerar las conductas y las actitudes de su esposo Felipe, de quien, de alguna manera, se plantea y se exhibe, que no era necesariamente o estrictamente una relación de mucho amor, sino de conveniencia. O sea, seguir dentro del político. Porque Margarita tenía sus propias aspiraciones, sus manejos, sus intereses, y, bueno, la relación conveniente con Felipe Calderón, pues, era interesante, era un buen soporte, y sobre todo si se trata del hombre que llegó a ser presidente de la República. O sea, que ahora le puede decir, Felipe, te quedas ahí y yo soy la presidenta, a mí no me dices estas cosas. ¿Que vas a llegar qué? ¿Que me temas con los amigos qué? Así como Frank Underwood, ¿no? Sí. En la serie House of Cards. Pero allá, para el marido que sea, pero es muy inteligente. Sí, bueno, este, que hicieron más cortes, por amor de Dios. Felipe Calderón no se me ha hecho nunca así como que muy brillante. ¿Un hombre de luces? No. No, 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 por supuesto que no. Porque me parecía inteligente en su momento, fíjate. No. Antes de ser presidente, me parecía inteligente. No, inteligente Carlos Castillo, peraza. Y me gustó el hecho de que logró vencer al oficialismo dentro de su partido. Pues sí, en un lance. Claro, mira, yo no tenía bolita mágica para saber cómo iba a ser como presidente. Ay, perdóname, pero había cosas y episodios que se colaron desde entonces que ilustraban el carácter y el talante, incluso autoritario de Felipe Calderón. El hecho de desafiar el estatus quo que encabezaba el presidente Vicente Fox para oponerse a él y decir, no, yo voy a ser candidato a pesar tuyo. Esas cosas sí se ven en Acción Nacional desde hace mucho, no se ven en el PRI ni en sus gobiernos. Pero no se habían visto a nivel de presidencia de la República. Ah, bueno. Se había visto cuando estaban en condiciones más parejas. Pues sí. Que apenas iban ganando, que era diferente. Pero cuando llegaron a la presidencia de la República, empezaron a hacer lo mismo que los PRIistas. A doblar las manitas en ciertos momentos, a aceptarle esa disciplina partidista. Por eso cuando se le enfrenta, a mí me pareció una... Interesante el desplazamiento. Sí, me pareció muy bueno porque dices, mira, todavía hay gente que no quiere caer en ese tipo de conductas. Que quiere mantener la libertad, pero... Todavía hay gente que no está dispuesta a soltar la oportunidad. No, el hueso es importantísimo, más importante y está por encima de todo. Sí, pero si hubiera perdido, tú sabes cómo le hubiera ido con un presidente al que se le había enfrentado. Y se arriesgó al final de cuentas. Está bien, está bien. Pero estamos hablando de un partido que acababa de llegar a la presidencia de la República por vez primera. Entonces, como lo vimos aquí en el caso de Baja California, con el primer gobernador panista, muchas cosas eran nuevas. Había un ambiente de novedad en donde muchas cosas eran una sorpresa, eran hasta una bocanada de aire democrático, ¿no? En el viciado ambiente impuesto por el PRI. Y entonces hasta lo celebraban y decían, bravo, eso es la democracia, ¿no? Y mira. Y ves donde terminó el asunto, ¿no? Entonces, pues en ese... Ay, mira, te acabo de mandar. A ver si no pasa lo mismo, si no pasa lo mismo con los nuevos que lleguen. Te acabo de mandar. ¿A ti que te encantan los animalitos? A ver. Te acabo de mandar una. Ángel también le acabo de mandar una. ¿Dónde, a ver, aquí en mi WhatsApp o a mí? Un chuchito tan lindo. A ver, vamos a ver. Un perrito. Un chuchito. A ver, ¿crees? Está muy chiquita. Toda la pantalla. Ay, qué cosa. El perro del bronco, ¿a qué se refiere? Al bronco. O al perro propiedad. ¿Qué te puedo yo decir? ¿Al perro del bronco o al perro propiedad? Bueno. A ver, platica esa historia. Sucede que efectivamente en Guerrero alguien le tomó la palabra al bronco. Y hicieron cachitos a un tipo, ¿no? Y entonces pusieron en una pancarta, en una, sí, en una pancarta y cartulina que tenía razón el bronco y que había que cortar las manos a los lacras, ¿no? Y entonces. Es lo que provocan, fíjate. Ve el asunto, pues. Entonces, le dejan la cartulina y dejan un cuerpo hecho pedazos, menos el tronco, quién sabe dónde lo dejaron, pero todos los demás, ¿no? Brazos, cabezas, pies, manos. Y se montan en el llamado del bronco, fíjate nada más, ¿no? Esa es la trascendencia que puede tener un llamado viniendo de alguien como el candidato presidencial. Sí, aunque no se ha llamado, del solo hecho de haberlo. De plantearlo, de ponerlo sobre la mesa. Claro, eso, eso realmente te lleva a estos momentos o estas situaciones que, pues, son inaceptables en una sociedad como la que queremos tener, ¿no? Aunque también a veces, mira, si te vas al otro extremo. Sí. ¿Viste este tema de los tres estudiantes de CIMA? Ah, qué increíble, hombre. Que en Jalisco, pues, se los levantaron por ahí. Al final de cuentas, la autoridad informa que fueron levantados, asesinados, disueltos en ácido. Que habían sido secuestrados estos, estos jóvenes, uno de ellos de Mexicali, creo. Los otros dos creo que sí, de extranjeros. Y ahí es donde tú te preguntas, a ver, los familiares de estas personas, tan solo es saber el destino que tuvieron sus seres queridos. Y que además... Qué terrible eso. Mira, que te pones en ese momento en que están viviendo una pesadilla, un acto de terror como este que debieron enfrentar a estos jóvenes si no piensan lo mismo que el bronco. Si no dicen, ¿sabes qué? Si los tengo enfrente, los voy a deshacer en ácido. Él sabe que es una propuesta popular, que puede caer en terreno fértil. Muchísimos mexicanos que están hasta el gorro y que están decididos a ejercer justicia por propia mano. Claro. ¿No? Y ya, de hecho, en el país se dan casos de esta naturaleza. Entonces, a mí me parece que es una propuesta irresponsable sabiendo lo que está ocurriendo en el país. O sea, no puedes tú, como aspirante a la presidencia de la república, en aras de una rentabilidad electoral, proponer una torpeza de ese tamaño porque además o eres ignorante o eres actor de mala fe. O eres criminal. Bueno, porque la constitución lo dice muy claramente. Esas cosas en este país no están permitidas. Claro. Por más que le hayan matado a un hijo, por más dolido que esté. Pero yo como familiar, mi primera reacción hubiera sido la misma. Hubiera dicho, ¿sabes qué? Te creo. Ojalá los tuviera enfrente para hacerles lo mismo. Eso lo llevó a la gubernatura seguramente. Y pues disolverlos en ácido y antes torturarlos y una serie de cosas. Sí. Pero también, mira, me pongo a pensar ya con la cabeza fría y digo, a ver, ¿qué ha pasado con los grandes narcotraficantes cuando están en la cárcel? Cuando ya están detenidos. El hecho, tú puedes ir vengarte y deshacerlos y hacerles lo que quieras y todo y tal vez te sientas bien en ese momento. Tal vez no porque luego digas, ¿qué le hice a otro ser humano? Lo que sea, ¿no? Pero hasta ahí sufrieron y ya. Terminó. Pero imagínatelos pasarse 20 años tras una reja. Sufriendo los rigores. Sufriendo los rigores. Que tienen que levantarse a la hora que les dice para los que no les gusta levantarse temprano y meterse a bañar con agua helada. Que tienen que estar sometidos. Que tienes que salir una hora al patio si bien te va y si no, no. Que no te permiten comunicarte con otras personas. ¿Qué ha pasado con estos narcotraficantes? Terminan llorando. Estamos viendo un chapo que se queja de que no puede dormir, de que le están haciendo otros narcotraficantes. Que están muy mal de salud y que quisiéramos que, por favor, por cuestión humanitaria. Dicen sus familiares, ¿no? Ajá. Los atendieran. Entonces, ahí es donde dices, qué bueno que están sufriendo eso. Qué bueno, ¿por qué? Porque al final de cuentas es una agonía prolongada. Desde luego. Y que tienen que vivir para pagarlo. Porque si te matan igual, ojo por ojo, diente por diente, sí, se acabó y listo, pero ahí quedó. Y ni recuperaste a tu familiar, ni tal vez te sentiste bien. Y al final no se ganó nada. Pero si sabes que ahí está en la cárcel y que se va a pasar hora tras hora, día tras día, en una monotonía que mata a todos y que además físicamente te afecta porque no tienen la manera, sí, no tienen la manera de salir, de ejercitarte. Y como sistema envías un mensaje. Claro, claro. Todo aquel que se pasa de vivo y que llega a violar la ley y que hace cosas, le va a pasar lo mismo. Entonces aquí llegamos al hecho de que tiene que aplicarse la ley. Por supuesto. Y llegamos a lo que siempre hemos hablado en el sentido de que es la impunidad la que provoca todo esto. Totalmente de acuerdo. Al final de cuentas yo creo que tendríamos que afinar más este sistema y aplicarlo. Nada más aplicar la ley. Y aplicarlo, exactamente. Y con eso, ahora sí que, pues, vienes a resolver todos estos problemas de injusticia que tenemos en el país, ¿no? Oye, Cortés, te comparto un asunto escandaloso que se ha producido hace unas horas en Vialidad y Transporte del Ayuntamiento. Compárteme ese asunto, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones. Que ya lo dijimos anticipos en esta agencia, pero, pues, por lo que me dices, hay novedades en el frente, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, usted, hace, bueno, el mes pasado, un inspector de Vialidad y Transporte se atrevió a parar a un taxista, un taxi, el chofer de un taxi libre. Quien, ahora lo sabemos con certeza, con frecuencia suelen chalanear a los inspectores de Vialidad y Transporte porque están apalabrados arriba. Y entonces tratan como gatos suyos a los inspectores y los ningunean, los insultan incluso. Y este parece haber sido el caso porque, aunque este inspector ya había enfrentado casos parecidos, en ninguno el chofer se había ido, lo había agredido verbal y hasta físicamente. Y además se la cantó y dijo que su jefe era alguien muy pesado y que no se le va a acabar. Y una escena que se ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, y los inspectores de la dependencia lo saben, es, tú, inspector, paras al chofer por una infracción y el chofer ni te pela. Le pide los papeles, no te los da y te dice, espérate, ahorita te van a hablar. Y agarra el teléfono y marca al dueño del taxi o al supervisor de Vialidad y Transporte o al propio director. Y entonces... ¿Cómo antes sucedía con los influyentes que le hablaban al director de policía para decir, ¡Sí, mira aquí! ¡Claro! ¡Con jefe! Y te pasa, ahí está, te habla, quiere hablar contigo, ¿no? Y, sí, jefe, no jefe, diez, cuatro jefe, y ahí nos vemos, ¿no? Y el otro, ¿qué hubo? ¡No, que no! Ya sabes, ¿no? Pero aquí se pasó de todo esto porque el dueño, el tal Mike, como se identificó, que resultó ser el dueño, lo amenazó de muerte. Y entonces, no le... en ese momento no ocurrió nada, pero llegando a la oficina no se le acababa. Sus jefes lo pusieron como camote. Todavía. Todavía, este, y el inspector dijo, pues aquí esto se pone complicado porque además hay amenazas de muerte. Fue y presentó una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, el inspector Omar Vela, también con copia a Sindicatura Municipal, en marzo, después del incidente. Y a partir de ese momento lo agarraron de carrito para reventarlo. Y lo congelaban, lo mandaban, le daban instrucciones. Lo que pasa en la Procuraduría Municipal, ya sabes, ¿no? Te mandan a un punto muerto, a parar, a estar ahí de crucero 12 horas, ¿no? Este, o un poco más. Y, o de plano, ¿no? A sitios donde no hay nada de nada, ni siquiera la posibilidad de ir al baño, ¿no? Así, de rudos. Bueno, en este caso, entre otras cosas, le ordenaron recientemente que se concentrara en el departamento de ratio, ¿no? Sujeto a las órdenes de uno de los supervisores, bla, 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 bla. El problema es que antes de llegar a ese momento, hace unos días, a este inspector se le ocurrió levantar una infracción al chofer de una unidad de altiza. Ajá, adicional, como si faltara. Lo citaron a la oficina. Al dueño de la ciudad. Ajá. Sí, claro, lo citaron a la oficina y el director, este, Javier, bueno, está encargado del despacho desde que renunció el anterior titular. Él, incluso, le arrebató una pequeña cámara que el inspector había decidido traer consigo como respaldo y protección para grabar todos los incidentes que pudieran presentarse en su trabajo regular. Porque luego ocurre que, de pronto, a algún chofer se le hace muy fácil agarrar el celular y grabarlo y decir, te voy a acusar por lo prepotente, bla, 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 y ahorita se lo voy a mandar a tu jefe. Y ya te fregaste. Y si no tienes tu, algo de respaldo como tu propia versión videograbada, pues estás frito. No, y lamentablemente pasa como con los malandros, digamos, que saben utilizar muy bien, pues, todas las cuestiones legales, derechos humanos y todo, que son los que van, los que se quejan, los que reclaman, pues, también sucede en estos casos, ¿no? Quienes se atreven en la mayor parte de las ocasiones a hacer las grabaciones, muchas veces son quienes menos se comportan como debe de ser. Sí. Recordarás aquella chica que decía, yo voy a grabarte y voy a decir y me va a creer. Por supuesto. Porque el Jorge es. Ah, no, claro. Y aquí, además, dice este inspector que Francisco Javier Palacio Borges, que es el encargado de despacho o director de funciones de habilidad de transporte, presume y vocifera a los cuatro vientos que él está ahí porque lo mandó su cuate, el alcalde, con quien estuvo trabajando de cerca, no sé si es chofer o algo así, o secretario, bla, bla, bla. El asunto es que desde que asumió la oficina, la dirección de la oficina, ha habido algunos cambios y uno de ellos tiene que ver con esta actitud prepotente hacia los inspectores quienes son obligados a someterse y casi servir de cuidadores de los transportistas intocables. Les dan una consigna, estos taxis, estos números, no te metes con ellos. Estas empresas y casi todas, hasta las de transporte de personal, tienen prohibido, además, acercarse siquiera a Plaza Río, a Plaza Galerías, a Garita de San Isidro. Y en la Garita de San Isidro, los comisionados, pues prácticamente nada más están ahí para cuidarles el rancho a los transportistas que presumen de que están apalabrados con la dependencia. Y entonces, esto, por supuesto, ha incomodado a los inspectores, pero bueno, dicen, oye, pues nos traen hasta como gatos, esto es hasta indigno, esto es indignante. Pero esto se pasa de todo esto, por eso decidió actuar. Si es que no puede ser un representante de la autoridad, sea del nivel que sea, una persona que está al servicio de los grupos de poder, ¿no? O de quienquiera que sea, ya sea sector empresarial, sector público, deben de realmente tener la autoridad y el respeto de la ciudadanía para aplicar precisamente la ley. Y para esto es necesario que las propias autoridades, sus jefes, ahora sí que inmediatos, y los representantes de los gobiernos, les den esa dignidad que requieren. Por supuesto. Al principio, cuando empezaste, dijiste, se están chalaneando, o sea, se han convertido en sus chalanes. Sí, desafortunadamente ha pasado así, y no solamente con ellos, ha pasado con policías, y ha pasado con otras gentes. Es típico. Exacto, y si aspiramos realmente a tener un gobierno mejor, debemos de cuidar esa parte. Luego, mira, es cierto que muchas veces culpamos a las autoridades de todo lo que nos pasa. De que si matan a las personas, que porque no están atentos, que no se aplica la ley, no hay un buen trabajo de prevención y lo que sea, se están matando entre ellos, cómo es posible que digan eso, una serie de cosas, ¿no? Pero no queremos entender, y aquí sin darle la razón a las autoridades que utilizan mucho este argumento, pero no queremos entender que muchos de los delincuentes, bueno, no muchos de los delincuentes, todos los delincuentes y todos los que infringen las leyes salen del propio seno familiar, salen de las propias familias. Entonces, por una parte, hay quienes, pues exigen que todo esté bien, que todo camine como debe ser, pero por otra parte, les gusta violar leyes, reglamentos, se vuelven prepotentes, porque conocen al policía de la esquina, ya son más que los demás. Entonces, si no, si no, si no se busca la manera de, de, pues, reconducir la misma forma de, de, pues, manejarnos como sociedad, vamos a seguir teniendo estas situaciones y cada día va a ser peor. Por supuesto. Desafortunadamente, mucho tiene que ver con, con la forma en que nosotros mismos como ciudadanos nos comportamos y lo que transmitimos a las nuevas generaciones. No, de que, ah, no, mira, un alto, me lo voy a pasar, me lo voy a pasar antes de que, antes de que, pues, se ponga más rojo el rojo, ¿no? Sí, hombre. No, es impresionante. La verdad es que este asunto, pues, amenaza con exhibir todavía un problema severo de corrupción del que se ha venido platicando desde hace mucho tiempo, del que hemos venido escuchando, pero del que no teníamos una información concreta y un caso específico como el de este inspector que, eh, ya, eh, presentó la queja correspondiente por el despido injustificado, le envió un telegrama a directo e inmediato, urgente al alcalde, haciéndole, eh, notar lo ocurrido y, y de eso tenemos el documento. Podemos leer los telegramas en vez de electoral, eh, eso no está en contra de, ¿verdad? Por supuesto. Se pueden leer los telegramas. En fin, pues, que vean. La nota que, el avance que ya está en el portal de agencia pronoteliza noticias. Así es, porque nosotros ya nos vamos, ya saben, este programa llega a ustedes, gracias al patrocinio de Las Pulgas, el mejor lugar para bailar en Tijuana. Sí, señor. De Gran Hotel y del Grupo Plasencia. Así que, los invitamos a que continúen con nosotros en nuestro portal, también, pues, mañana en este programa, pero ahorita, Proceso Electoral 2018, que ahorita se queda solo aquí don Enrique García Sánchez, para hablar todo lo que quiera, tiene una hora para hacer, decir, deshacer, y para seguir con ustedes, a todos ustedes que nos acompañaron aquí a través del Facebook, muchas gracias, no se despeguen porque regresa el programa. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de doce a una de la tarde, por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente. Y que sí se lee.